¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Yo creo, y uno lo ve más a la desgracia que a la cosa del éxito en el Señor, ¿sí? Así que humilde, pedirle al Señor, Señor, haz manso y humilde de corazón, manso, no menso, hacernos respetar, sí, pero en la humildad. ¿Y qué sacas con pelear? ¿Qué sacas con devolver el mal con el mal? ¿Qué te va a llevar? ¿Un segundo de orgullo? Y después viene la catástrofe. Así que hemos aprendido ayer un poquito más de humildad. Y veamos hoy día, todos los días aprendemos un poquitito, ¿ah? Todos los días. Y eso es lo lindo. Paso a paso. Y de repente se nos va a olvidar. De repente a mí, ¡ay, qué hice! No se me olvidó. No, 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 muy difícil. Mejor hoy no. Y el Señor pacientemente, respirando, mirando, que recapacite para poder volver a actuar. Porque si tú no lo dejas, Él no lo hace. ¿Por qué? Porque te respeta. Esa cosa que hoy día prácticamente nadie sabe lo que es. Ni siquiera esa palabra. Bueno, y en Lucas 17, mira, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿ah? Como siempre, para que esta palabra pueda hacerse realidad en nuestro actuar, no solo en nuestro hablar. Y dice Lucas 17, 1, diversas recomendaciones. Jesús dijo a sus discípulos, te dice a ti, me dice a mí, es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero hay de quien los provoca. Más le valdría que le colgaron al cuello una piedra de molino y lo tiraron al mar antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos. Palabra de Dios. Hermano querido, el Señor sabe que el pecado está, Él vino precisamente para ayudarnos a salir del pecado. Pero hay, hay del que provoca y hace pecar al otro. ¿En qué estamos? Tu forma de actuar, tus malos ejemplos de vida. A lo mejor hay personas que tú eres muy simpático, pero tu vida no es la mejor, pero a lo mejor te va muy bien, pero a costa de malas acciones. Hay personas que te están imitando. Pero tú eres una fuente de pecado para el otro. Ojo, uno dice, no, yo no. ¿Cuántas veces tus malas acciones, tus malas actuar, algún consejo? Que te hagas el consejo que el mundo dice y no el consejo del Señor. No eres valiente para en un momento decir, mira, esto, el aborto, el amor libre, la honradez, la división. No, si le importa, claro, no esa persona, no, no te juntes con ella, no, mira, no. Y claro, tanto mal que te ha dicho, devuélvele mal también, pues. Devuélvele con la misma moneda. Tú estás mal, estás llevando a otros por el mal camino también. Entonces el Señor te dice, si tú ves a un hermano que va por un camino que no corresponde, llámalo, acógelo, habla con él a solas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros la mayoría de las veces? Y dice, ay, mira, esa persona hoy está en un camino, ah, que se ha ido para el otro lado. Y que a la persona, oye, fíjate que, oye, fíjate que. Y en vez de ir a donde la persona y decirle, mira, parece que ese no es el camino. Y a lo mejor la persona no se da ni cuenta y está esperando que alguien la aconseje. Así que hermano querido, preguntarnos hoy día, ¿somos ocasiones que alguien se vaya por el mal camino? Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Gracias por ver el video.